A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ta-Sin-Mim Estos son los preceptos de un libro claro, el sagrado Corán No te mortifiques, oh Muhammad, por la incredulidad de tu pueblo Si quisiéramos, les enviaríamos un signo del cielo, ante el cual sus cuellos se inclinarían con sumisión Siempre que se les presentó una nueva revelación del misericordioso, se apartaron de ella Ciertamente negaron la verdad, y ya se les informará acerca de lo que se burlaban ¿Acaso no observan la tierra y reparan cuántas especies nobles hemos creado en ella? En esto hay un signo del poder de tu Señor, pero la mayoría de los hombres no creen Y ciertamente, tu Señor es poderoso, misericordioso Y recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo, dirígete al pueblo iniquo El pueblo del Faraón, y exhórtales a temer a Alá Dijo Moisés, oh Señor mío, en verdad temo, que si me desmienten Mi pecho se oprima, y no pueda expresarme correctamente Envía, pues, a Aarón conmigo Además, me acusan de un crimen, y temo que me maten Dijo Alá, no temas, id ambos con vuestros signos, que ciertamente estaremos junto a vosotros escuchando Presentaos ante el Faraón y decirle, somos mensajeros enviados por el Señor del Universo Deja ir con nosotros a los hijos de Israel, a Palestina Dijo el Faraón, te criamos, oh Moisés, desde niño, y permaneciste con nosotros muchos años de tu vida Y cometiste algo grave, al matar al copto Y fuiste desagradecido con nosotros Dijo Moisés, lo hice por ignorancia Y huí de vosotros por temor a que me mataseis Y fue entonces cuando mi Señor me agració con la profecía Y decretó que yo fuera uno de sus mensajeros ¿De qué favor hablas cuando has esclavizado a los hijos de Israel? Preguntó el Faraón, ¿quién es el Señor del Universo? Dijo Moisés, es el Señor de los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ellos ¿Es que no os convencéis de ello? Dijo el Faraón, a quienes estaban en torno a él, ¿habéis oído? Agregó Moisés, él es vuestro Señor, y también el Señor de vuestros ancestros Dijo el Faraón a su pueblo, en verdad, el mensajero que os ha sido enviado es un demente Y no responde lo que le pregunto Moisés prosiguió Él es el Señor del Oriente y del Occidente Y de lo que hay entre ambos, ¿es que no razonáis? Dijo el Faraón, si adoptas otra divinidad que no sea yo, te encarcelaré Dijo Moisés, y si te presento una prueba evidente de mi profecía Dijo el Faraón, preséntala, si es que dices la verdad Entonces Moisés arrojó su vara Y esta vara se convirtió en una serpiente real Luego, introdujo su mano por el cuello de su túnica Y al retirarla, ante todos los presentes, estaba blanca y resplandeciente Dijo el Faraón, a la nobleza, que estaba a su alrededor En verdad, él es un brujo experto Pretende expulsaros de vuestra tierra, de Egipto, con su magia ¿Qué consideráis mejor hacer? Retenedles a él y a su hermano Y enviemos emisarios por las ciudades Para que te traigan a todo mago experto Entonces, todos los magos se reunieron el día fijado Y toda la gente fue convocada al encuentro Y se les dijo, si los magos vencen, les seguiremos Cuando los magos se presentaron ante el Faraón, dijeron Ciertamente nosotros queremos una recompensa si somos los vencedores Dijo el Faraón, sí Se os retribuirá Y os contaréis entre mis allegados Les dijo Moisés a los magos, arrojad lo que tengáis que arrojar Entonces, arrojaron sus cuerdas y varas Y dijeron, por el poder del Faraón Ciertamente seremos los vencedores Y Moisés, arrojó su vara Y anuló la magia que hicieron, devorando lo que habían arrojado Y los magos, al percibir la verdad Se postraron ante Alá Y dijeron, creemos en el Señor del Universo Señor de Moisés y de Aarón Dijo el Faraón, acaso vais a creer en Él Sin que yo os lo permita Ciertamente Él es vuestro Maestro Que os ha enseñado la magia Ya veréis Haré que se os ampute la mano Y el pie opuestos Luego os haré crucificar Dijeron No nos importa Ciertamente volveremos a nuestro Señor Y nos retribuirá por haber creído Y sido pacientes a tu castigo Y en verdad Anhelamos que Él nos perdone nuestros pecados Ya que hemos sido los primeros creyentes En el mensaje de Moisés Le ordenamos a Moisés Diciéndole Sal de noche con mis siervos Pues seréis perseguidos Entonces El Faraón Al enterarse de su partida Envió a emisarios A reclutar hombres a las ciudades Diciendo Ciertamente ellos Los hijos de Israel Son sólo unos pocos Y nos han enfurecido En cambio Nosotros somos numerosos Estamos armados Y alertas Así Los seguidores de Moisés Exclamaron Seremos alcanzados Dijo Moisés No No nos alcanzarán Pues mi Señor está conmigo Y Él me indicará Que hacer Para salvarnos Y le ordenamos Y le ordenamos a Moisés Golpea el mar Con tu vara Y entonces El mar se dividió en dos Y cada parte del mar Semejaba A una enorme montaña Luego hicimos Que los enemigos El Faraón Y su ejército Le siguieran Y fue entonces Cuando salvamos a Moisés Y a todos los que estaban con él Y ahogamos Al Faraón Y su ejército En esto Hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu Señor es Poderoso Misericordioso Relátales O Mohamed La historia de Abraham Cuando dijo A su padre Y a su pueblo ¿Qué es lo que adoráis? Dijeron Adoramos ídolos Y estamos consagrados A ellos Dijo Abraham ¿Acaso Pueden oír Vuestras súplicas? ¿O pueden beneficiaros? ¿O dañaros en algo? Dijeron No Pero esto Es lo que adoraban Nuestros padres Y nosotros Les imitamos Dijo Abraham ¿Acaso No habéis Reflexionado En lo que adoráis? ¿Tanto vosotros Como vuestros ancestros? Ellos Los ídolos Son mis enemigos Pero no así Quien adore Al Señor Del Universo Pues Él es Quien me ha creado Y me guía Me da de comer Y de beber Cuando enfermo Él es Quien me cura Y Él es Quien me hará morir Y luego me resucitará El día De la resurrección Y es De quien Anhelo Que perdone Mis pecados El día Del juicio Oh Señor Mío Concédeme Sabiduría Y úneme A los justos En el paraíso Agráciame Con el respeto Y el buen recuerdo De las generaciones Venideras Cuéntame Entre quienes Heredarán El jardín De las delicias El paraíso Perdona Mi padre Pues él Estaba Extraviado Y no me humilles El día De la resurrección Ese día De nada Servirá La riqueza Ni los hijos Y sólo Estará A salvo Quien tenga El corazón Exento De idolatría Ese día El paraíso Estará Cerca De los piadosos Y podrán Deleitarse Mirándolo Y el infierno Será expuesto Para que los Desviados lo vean Y se aterroricen Del castigo Que les espera Y se les preguntará A los idólatras ¿Dónde está Lo que adorabais? En lugar De Alá ¿Acaso Pueden ellos Socorreros O defenderse A sí mismos? Y tanto Los ídolos Como aquellos Descarriados Que los adoraron Serán Arrojados En el infierno Y también Todos los secuaces De Satanás Y allí Todos disputando Dirán Juramos Por Alá Que ciertamente Estábamos En un evidente error Pues Equiparábamos A los ídolos Con el Señor Del Universo Y los adorábamos Y ahora Comprendemos Que Fueron los pecadores Quienes nos desviaron Y que no tenemos A nadie Que pueda interceder Por nosotros Ante Alá Ni siquiera Un íntimo amigo Que pueda Socorrernos ¿Cómo no se nos da Otra oportunidad Y retornamos A la vida Mundanal Para creer? En esto Hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu Señor Es Poderoso Misericordioso El pueblo De Noé Desmintió A los mensajeros Su hermano Noé Les dijo Temed a Alá En verdad Yo soy un mensajero leal Temed a Alá Y obedecedme Yo no os pido Ninguna remuneración A cambio De transmitiros El mensaje Solo El Señor Del Universo Me recompensará Por ello Temed a Alá Y obedecedme Dijeron ¿Acaso vamos a creerte Cuando solo te siguen Los más débiles? Dijo Noé No se me ha encomendado Indagar Sobre lo que han hecho Solo a mi Señor Le compete Juzgar sus obras ¿Es que no os dais cuenta? Y yo no rechazaré A ningún creyente Yo solo he sido enviado Para molestaros Dijeron Oh Noé Si no dejas de insultar A nuestros ídolos Te lapidaremos Dijo Noé Oh Señor mío Mi pueblo Me ha desmentido Juzga pues Entre ellos y yo Y sálvame a mí Y a los creyentes Que están conmigo Y le salvamos Y a quienes creyeron en él En la nave La cual llenamos Con hombres Animales Y provisiones Y luego ahogamos A los restantes En esto hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu Señor es poderoso Misericordioso El pueblo de Ad Desmintió a los mensajeros Su hermano Hood Les dijo Temed a Alá En verdad Yo soy un mensajero leal Temed a Alá Y obedecedme Yo no os pido Ninguna remuneración A cambio de transmitiros El mensaje Solo el Señor del Universo Me recompensará por ello Edificáis Enormes Construcciones En todas las colinas Solo por ostentación Y habitáis En majestuosos palacios Como si fuerais A vivir eternamente Y cuando arremetéis Para apoderaros De los bienes ajenos Lo hacéis Despiadadamente Temed a Alá Y obedecerme Temed A quien os agració Con todo lo que sabéis Os concedió Hijos Rebaños Jardines Y manantiales Yo en realidad Temo que os alcance El castigo De un día tremendo El día de juicio Dijeron No nos importa Si nos exhortas o no Esto que hacemos Es lo mismo Que hacían nuestros ancestros Y no seremos castigados Le desmintieron Y por ello Les aniquilamos En esto Hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu Señor es Poderoso Misericordioso El pueblo de Samud Desmintió A los mensajeros Su hermano Salish Les dijo Temed A Alá En verdad Yo soy Un mensajero leal Temed A Alá Y obedecerme Yo no os pido Ninguna Remuneración A cambio De transmitiros El mensaje Solo el Señor Del Universo Me recompensará Por ello ¿Acaso creéis Que se os dejará gozar De las gracias Que os concedió Vuestro Señor Y estaréis A salvo De su castigo Rodeados De jardines Manantiales Sembrados Y datileras Colmadas De tiernos frutos Y con habilidad Esculpís Vuestras viviendas En las montañas Por ostentación Temed A Alá Pues Y obedecerme Y no obedezcáis Las órdenes De los que se Extralimitan Pues corrompen La tierra Y no contribuyen En el establecimiento Del bienestar Dijeron Ciertamente Tú estás Embrujado Y eres Un humano Igual que nosotros Tráenos una prueba De tu profecía Si dices la verdad Dijo Salek Aquí tenéis La prueba Que pedís A esta camella Le corresponde Beber un día Y a vosotros Otro Y no le hagáis daño Pues Si no Os azotará El castigo De un día Tremendo El día De juicio Pero la mataron Y luego Se arrepintieron Y el castigo Les azotó En esto hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu señor Es poderoso Misericordioso El pueblo De Lot Desmintió A los mensajeros Su hermano Lot Les dijo Temed a Alá En verdad Yo soy un mensajero Leal Temed a Alá Y obedecerme Yo no os pido Ninguna remuneración A cambio de Transmitiros el mensaje Solo el señor Del universo Me recompensará Por ello Satisfacéis Vuestros deseos Con los hombres Y os apartáis De las esposas Que vuestro señor Creó para vosotros En verdad Sois un pueblo Transgresor Dijeron Oh Lot Si no dejas De recriminarnos Te expulsaremos Dijo Lot Yo En verdad Repudio Lo que hacéis Oh señor mío Protégenos A mí Y a mi familia De lo que hacen Y lo salvamos A él Y a toda su familia Excepto A su esposa Pues se contaba Entre los condenados Luego Destruimos A los demás E hicimos Caer Sobre ellos Una lluvia De piedras Que lluvia Aterradora Fue la que les enviamos En esto Hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu señor es Poderoso Misericordioso El pueblo De Getró Desmintió A los mensajeros Getró Les dijo Temed a Alá En verdad Yo soy Un mensajero Leal Temed a Alá Pues Y obedecedme Yo no os pido Ninguna remuneración A cambio De transmitiros El mensaje Solo el Señor Del Universo Me recompensará Por ello Sed justos Al medir Y no merméis Pesad Con equidad No estaféis A la gente No obréis mal En la tierra Corrompiéndola Y temed A quien os creó A vosotros Y a las primeras Generaciones Dijeron Ciertamente Tú estás Embrujado Y eres Un humano Igual que nosotros Además Te consideramos Un mentiroso Haz caer Sobre nosotros Un trozo De cielo Si dices La verdad Dijo Getró Mi Señor Conoce mejor Que nadie Lo que hacéis Pero le Desmintieron Y por ello Les azotó El castigo De la nube Que Alá Les envió Para que ellos Se refugiasen Bajo su sombra Y entonces Hizo descender De ella Un fuego Que los abrazó A todos Ciertamente Fue un castigo Terrible En esto Hay un signo Pero la mayoría De los hombres No creen Y ciertamente Tu Señor Es Poderoso Misericordioso Este Corán Es una revelación Del Señor Del Universo El Espíritu Leal El Ángel Gabriel Descendió Con Él Y lo grabó En tu corazón Oh Mohammed Para que seas Uno de los mensajeros Y adviertas Con Él A los hombres Es Una revelación En árabe Puro Y por cierto Que estaba mencionada En las primeras Escrituras ¿Acaso No es prueba Suficiente Para ellos Los incrédulos De tu pueblo Oh Mohammed Que los sabios De los hijos De Israel Ya supieran Acerca de Él El Corán Y si se lo hubiéramos Revelado A alguien Que no hubiera sido Árabe Para que se los Recitase No habrían creído Hemos impregnado Los corazones De los pecadores Con la incredulidad Y recién creerán Cuando vean El castigo doloroso El día del juicio Pero éste Le llegará Sorpresivamente Sin que se den cuenta Y entonces dirán ¿Es que No se nos va a dar Otra oportunidad? ¿Acaso No te desafiaban Pidiéndote Que les apresurásemos Nuestro castigo? Dime Oh Mohammed Si aún Cuando les dejásemos Disfrutar unos años más De la vida Mundanada Y luego Les llegara El castigo Del que fueron Advertidos ¿Acaso Les serviría De algo Que se les haya Permitido disfrutar? No hemos destruido Ninguna ciudad Sin antes Haberles enviado A quien les advierta Para que reflexionen Pues no somos Opresores Sabed Que no son Los demonios Quienes han transmitido Este Corán Pues no les compete Y no tienen El poder Para hacerlo Ellos están Impedidos De oír Lo que Alá Le ordena A sus ángeles Exhórtales Oh Mohammed A que no invoquen A nada Ni a nadie Junto con Alá Pues serán Castigados Y advierte Primero A tus familiares De entre tu pueblo Sea afable Con los creyentes Que te sigan Y si te desobedecen Diles Yo no soy responsable De lo que hacéis Encomiéndate En el poderoso Misericordioso Él te ve Cuando oras Solo Y cuando lo haces En comunidad Ciertamente Él es Omnioyente Omnisciente ¿Queréis Que os informe Sobre quién Descienden Los demonios? Descienden Sobre todo Mentiroso Pecador Que dice ser Adivino Ellos Los demonios Se esfuerzan Por oír Las revelaciones A los ángeles En el cielo Pero le transmiten A los hombres Mentiras Y solo Los descarriados Siguen A los poetas Que recitan Poemas paganos ¿Acaso no ves Oh Mohammed Como ellos Los poetas En sus lugares De reunión Divagan Y dicen Lo que no Hacen? Excepto Los creyentes De entre ellos Que obran Correctamente Mencionan Mucho Alá En sus poesías Y responden Con ellas A los agravios De los poetas Incrédulos Y ya verán Quienes hayan Sido iniquos Cuál será Su destino Sido iniquos